a ver de qué va este puentes conectados estamos reutilizando los puentes del santuario de la espada puede ser no acoplar aquí no acoplar pero arriba bueno supongo que servirá guau y aquí falta un cacho pero ya no hace tanta gracia aquí está doblado otras claro pero para qué quiero subir aquí para hacer así ah entiendo un poquito de retroceso no es bueno tiro tiro esta es Esa es. Another puente. En el cual hay que llevar un pedrusco. Ostras, esto se complica. No, esto no es. ¿Y el pedrusco para qué? No se puede incluso doblar. Vale, creo que va a ser por debajo el pedrusco. Suelta eso. Claro, el pedrusco tiene sentido. Vale. A ver, primero hay que desdoblar esto. Para que haga peso. Allá está. Ay, Dios mío. Ahí está. Fácil. Yo quería hacer un nudo ahí. Acoplarlo entre el propio trozo de puente. Las maderas. Y este ya es gratis. Pero si quieres el cofre. Tienes que. Elevarlo. Y contar 20 misisipis. Bof. Por cierto, no he aumentado las baterías. Y tengo más de 100 cristales. Ojalá. Ahí está. ¡Gracias!